¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Ya sé que pasaron como un trillón de siglos desde mi último video Pero bueno, finalmente subí algo Y creo que estuvo muy cagado He de decirles que ese video navideño he tratado de subirlo desde hace tres años Pero me agarraban las prisas No me organizaba a tiempo, no grababa la canción a tiempo Y pues ya, se pasaba otra navidad sin que subiera ese video Pero bueno, ya por fin lo subí Lo saqué de mi sistema Me comentan qué les pareció Compártanlo para que yo me dé cuenta Que quieren que yo esté más activo en esta plataforma Ya saben que eso depende de la interacción que yo vea Déjenme sus comentarios Compártanlo y pues nada Me da mucho gusto estar por aquí de nuevo Espero poderlo hacer más seguido No crean que quito el dedo del renglón Pero bueno, en fin A ciencia Feliz Navidad